La historia del presunto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, formaron parte de un escándalo en el que se les relacionó sentimentalmente. La vida amorosa de la actriz Adela Noriega siempre estuvo rodeada de rumores, uno de los más sonados es el de su presunta relación sentimental con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, con quien aseguran procreó un hijo. De acuerdo con el ENN, muchos aseguran que esta situación orilló a la actriz a dejar su prominente carrera en televisión. Noriega se empeñó en negar todas las especulaciones en su contra, incluso explicó que el niño del que tanto se hablaba era uno de sus sobrinos. Adela Noriega se convirtió en la reina de las telenovelas de época, sin embargo, su último trabajo fue en 2008 en el melodrama de Salvador Mejira, Fuego en la sangre, donde compartió créditos con Eduardo Yañez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero, la historia estaba ambientada en la época actual. La ausencia de la actriz en la televisión mexicana causó gran impacto entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionar las razones que orillaron a Noriega a desaparecer como si Cela hubiera tragado la tierra. Esto generó varias teorías, dentro de ellas se encuentra la de su supuesto embarazo. Teorías sobre la supuesta relación amorosa entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari Una de las versiones sugiere que el exmandatario se sentía atraído por la actriz, y para buscar un acercamiento con ella interpuso un veto en una de sus telenovelas, lo cual propició que Adela lo buscara para solicitar su apoyo para que el proyecto pudiera seguir adelante. Aseguran que la estrategia de Salinas tenía como fin que la estrella estuviera al tanto del alcance de su poder. Otra hipótesis señala que Carlos Salinas de Gortari le pidió directamente a Emilio Azcárraga Milmobu, conocer a la actriz y que luego del encuentro el expresidente le propuso directamente a Noriega que fuera su amante. La conjetura más escabrosa versa que la actriz fue amenazada para mantener una relación con Salinas y no le quedó más remedio que dejar su carrera para dedicarse a cumplir los antojos del exmandatario con quien procreó un hijo al que mantienen oculto en Irlanda, donde se cree que vive hasta la fecha con Adela Noriega. Hasta la fecha la actriz sigue negando todas las versiones y su vida sentimental continúa siendo un misterio para sus seguidores. El helpless Em hàm desaparece Em bảo là em có 20 ngày thì ở đây đi đâu không hay bu đỡ phải vấn đề nhuia tiếp Dây trần tim rất nhiệt Dustin Hen